...algo divertido juntos, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo cantar la canción de Bim Bam? ¿Sí? ¿Puedo cantar yo? Pues claro que sí ¡Sí! ¡Vamos allá! Bim Bam, Bim Bam Palabras que al bañar yo canto Bim Bam, Bim Bam ¿Quién sabrá lo que querrán decir? Venga ya que empieza el baile, mover los pies y os podréis divertir Y arriba va, va, salta ya, una vueltecita y va pa' no, 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 no Salta ya, lo más importante es disfrutar